¡Suscríbete al canal! ¡Fuuuucion! ¡Haaah! ¡Yo no soy Nidhoget, ni ve! ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Fuuuucion! ¡Haaah! ¡Ese es el nuevo Nidhoget! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Sure you can fuse, but it's not quite the same. No fastidious. ¡Tierra la boca insolente! ¡Vamos en pada que ya! We're gonna fuse just like them. ¡One hour! ¡That's it! I only need to use my feet to beat you! ¡Tierra la boca insolente! ¡No se treinta la boca insolente! ¡No se treinta la boca insolente ya! All the linds will trimble before me! ¡Un ser perfecto como yo no puede tener fallas! ¡Hey, Tails! ¡Esta fuerza es increíble! ¡¿Qué hay en mi amor?! ¡No fastidios! ¡Esta es la suma de peor! ¡Behold! ¡My overwhelm! ¡That got my blood pumping! ¡This is my true thought! ¡The Lord and Master of all evil dragons! ¡No fastidios! ¡Qué competente eres! ¡Continuemos con la pelea! ¡Continuemos con la pelea! ¡Imbesiles! ¡The gloves are off! ¡Fight me! ¡Creo que me divertiré otro poco contigo! ¡No eres más que yo ni tengo! ¡Preparado! ¡I can't let you get away with this! Se ve que no podías nada más. ¡Te he 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 he! ¡Tus poderes se han incrementado! ¡Uno nos estén! I am just the strongest in the universe. Se ve que no peleas nada mal. Que aburrido. Así tenía que ser si no esto sería aburrido. I've gotten quite used to this. You have no chance. I'll take more than that, you fool. Se ve que no peleas nada mal. Ha llegado el momento de luchar. Como podrás darte cuenta, yo soy más hábil y poderoso que mi hermano. Yo soy Gogeta. No sé si no es mas que no está de residencia. Si, yo soy Gogeta. Goku y Vegeta acaban de hacer la técnica de la fusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una hora! ¡That's it! ¡For the Batara! ¡Esto es Vegito Blue! ¡Función! ¡Ja! ¡Yo no soy ni Goku ni Vegeta! ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Eso yo he esperado un total! ¡Vamos a pelear tú y yo! ¡Te desapareceré en un instante! ¡Fuuuucción! ¡A pelear! ¡Esto es para nuestra Utopia! ¡Una hora! ¡That's it! ¡Usted es digno de confianza! ¡Qué bueno que lo conocí! ¡Entonces solo tenemos una hora para acabar con él! ¡Yo no debería aniquilarte! Kakarot... ¡KAKAROT! ¡Ese es todo tu poder! ¡PREPÁRATE! ¡Yo me encargaría de aniquilarte! ¡ene, Dios mío! ¡Ese es para los seres humanos! ¡Este es para mi vida! ¡Ese es para mi vida! ¡Prede! ¡Prede! ¡Vete! ¡Este es para mi vida! Super Guerreros hay aquí! 1 HOUR! That's it! It's the end for you! No puedes ganar, eres inferior a mi! 1 HOUR! That's it! I will show you the power of a Saiyan Elite! This is my dad and Vegeta fused together! It seems you're ready to die! Let's go! No puedes ganar, eres inferior a mi! You... you're strong! Well, come on! You think you're ready to face me? Por el momento no podrás derrotarme, tenemos habilidades diferentes, así que resígnate! No volveremos a vivir en ese infierno jamás! Right, let's go! Finished already? Finished already? Y... No hay tiempo que perder! Comencemos de una vez! Hace un momento me confié, pero para la próxima vez no será así! Se supone que solo desea derrotarme, no es así! Que rápido! ¡Por la Batara! I remember fighting you and Goku during the World Tournament! Ahhhh, father! It's over! Nextudo's work! YMIN! ¿Eres tú, Kakaroto? Eres idéntico a ti, supongo que eres muy fuerte. ¡De que derrotarte! Yo soy Goku, y yo soy de Earth. He tenido suficiente de ti. ¡Nonsense! Bardak. ¡Maldita cabal! Si te metes con él, te metes conmigo. Bueno, ¿entendemos? ¿Quieres empezar? Voy a salvar el futuro. ¡Ven y me empiezo! Haré lo que sea para ganar. ¡Esto debería ser interesante! ¡Te arrodillarás! ¡Ponte este asillo! ¡Vamos a divertirnos unos momentos! ¡Ponte este asiento. ¡Aquí! ¡Un insecto repugnante dispuesto a muro! ¡Suscríbete al 352! ¡Tres un peligro! ¡Adiós! ¡Escolva la fuerza! ¡Adiós! ¡Espera! Yo sabía que son seres muy interesantes. Es una verdadera plaga. Más vale que te prepares, imbécil. Muchacho tan feo. Vamos a fusionar, justo como ellos. Una hora, eso es todo. Solo necesito usar mis pies para te matar. Será muy divertido. Más vale que te prepares, imbécil. Qué desuso, eres igual que los demás. Es una verdadera plaga. Es lo mejor que puedes hacer. Eres un pobre diablo. Miu-chun-chun-chun. Miu-chun-chun. Miu-chun-chun. Es $$$$$$$$$$$$$$! ¡Vaya vaya que tenemos aquí! Es lo desesperado Abandona toda esperanza Desístete cuanto quieras Ya está decidido Yo voy Voy a ayudarte Tú no tienes práctica en esto Yo sí pienso utilizar toda mi fuerza So that was your best huh And you won't draw one step closer The power of the car So that was your best